Bienvenidos a ARIA TV, un episodio más con Chus Ebargo. Audiencia, gracias por estar aquí de nuevo. En esta ocasión traigo a mi audiencia a un querido amigo mío, hermano mayor, y pido disculpas con la interacción a la audiencia de ARIA TV. ¿Por qué lo pido? Pero, disculpas, porque en esta ocasión quiero ser mi amigo Barila, es amigo, como dije, es mi hermano mayor, es mi guía, mi protector, es de esas personas en la cual queda muy cerca de mi corazón, por lo cual quiero poder tener una conversación muy amena sin muchos tapujos y sin muchos señores, su señoría y usted y demás. Por lo tanto, les invito a que se unan en la conversación con nosotros. ¿Quién es Barila? Barila Sota. Barila Sota es el director adjunto de televisión de Guinea Ecuatorial, técnico de Guinea Ecuatorial. Él es guineano de Basacato, mi Basacato. Luego ya les contaré a qué voy con lo de mi Basacato. Padre de varios hijos, creo, ya nos podrá decir cuántos son. Y Barila creció en España. Aquí cursó sus estudios y de repente, después de unos años, me encuentro con mi amigo y hermano mayor, Barila Sota. Y en Guinea. Barila, bienvenido a este escenario con la audiencia de Area TV. ¿Qué te lleva a Guinea después de tantos años en España? Haberte usado tus estudios, haberte enamorado. Creo que hasta que te casaste aquí, pero de repente coges y te vas a Guinea. ¿Qué hay en Guinea para ti? Bienvenido de nuevo. Hola, Chus. Buenas tardes. Bueno, son muchas preguntas. No sé por dónde empezar. ¿A qué más te guste? Iré contestando así al tuntún y ya me iré enganchando al hilo porque has hecho tantas preguntas que no sé cómo. Estoy encantadísima de verte aquí. Bueno, fui a Guinea. ¿Qué busco en Guinea? Pues volver a casa. Volver a casa principalmente, el retorno al hogar. Yo siempre me he considerado el niño pródigo que se va de casa y un día pues toca volver. Vi la ocasión y volví. Y eso es lo que me llevó a Guinea. Yo siempre había dicho que si me salía de trabajo en Guinea podía quedarme perfectamente. Estuve ahí. Salió el trabajo en el momento oportuno. Me gustó el trabajo y me quedé. Y desde entonces pues estoy ahí. Y de eso hace 17 años, por ahí. ¿En estos momentos dónde estás? En estos momentos estoy en Madrid, la capital de España. Razones, motivos médicos, digamos. Estoy aquí, llevo aquí tres años, pero por razones de salud a la que me restablezca, pues mi intención es volver y continuar lo que dejé en pausa. Dejaste un país que es muy querido para muchos de nosotros los guineanos, aunque estemos fuera. Y debo decir, una de las cosas que yo tengo en común contigo, aparte de que cuando estoy en Guinea me cuidas tanto, es que también tú eres parte de ese pueblo, que decís, los de pasagato, ese pasagato mío que dicen que está lleno de presumidos, pero con unos señores encantadores. Y de ahí tengo varios amigos. Uno de ellos es el difunto Gaspar Boquesa. El otro es Andrés. Bea. Y por supuesto tú. Y ese pasagato me queda muy de cerca. Porque somos vecinos, aunque alejados, pero también somos vecinos. Venimos del mismo sitio. ¿Por qué te saco pasagato? Porque he conocido gente de pasagato que todos son muy apasionados de esa ciudad. Y quiero pensar que yo soy una de ellas. Aunque yo no hable el bubi y ustedes me discriminan, también debo decir que ustedes son los que más interesados están en que yo hable el bubi. Entonces, ahora te hablaré. Quiero que me digas en bubi cómo se dice bienvenido a Aria TV. Porque este es el mes de la lengua bubi, de la lengua materna. Bien, antes de llegar a la bienvenida, decirte que es posible que los de basagato seamos unos presumidos. Pero yo quisiera aquí recalcar que no presume el que quiere, sino el que puede. Entonces, si podemos y presumimos, bueno, bienvenido sea esa presunción. Bien, Ayada. Yo la acepto muy bien. Es más, dije que hay tres hombres de ese pasagato que me encantan. Y esa es una de las cosas que me gustan de ellos, porque presumen de dónde son, de quiénes son. Y eso orgullece. Eres un bubi muy orgulloso, por lo que sé de ti, como amigo mío. Sé que tu infancia fue más aquí en Europa que en Guinea. Pero ha sido por ese amor que tienes a nuestra patria y a nuestros pueblos en concreto. Hay varias cosas que yo de nuestro pueblo no conocía y las he conocido a través tuya. Cada vez que tengamos esas conversaciones. Y yo quisiera saber de qué grupo o de qué rama tribal dentro de los bubis eres tú y cuántos hay. Porque tú me has dicho que dentro de los bubis hay varios tribus. Y yo eso no lo sabía. Y quiero que se lo digas a nuestra audiencia. Bueno, yo no sé exactamente cuántas tribus bubis hay. Yo sé que yo pertenezco a los huatupos. Entonces, yo soy huatupo. Pertenezco a los huatupos. ¿Cuántos hay? Pues no lo sé. Me sé algunos. Los va a reparar. Los va a siú. Los va a sinuca. Los va a los ubi. Hay muchos. Pero, ¿cuántos hay exactamente? La verdad es que no lo sé. Me imagino que en cada pueblo habrá distintos que yo, por no ser de ahí, quizás desconozca. ¿Por qué crees tú que los bubis no hablan de eso? Todos nos consideramos bubis y estamos bien. Solo sabemos que somos de Batete, de Basacato, de Valori, etc. Pero lo de las tribus, yo no lo conocía. Ni siquiera mi abuela nos habló de eso. ¿Eso es importante saberlo? Depende. Depende. Depende de lo que se considere importante o no importante. Yo entiendo que tras la colonización se perdieron muchas facetas bubis. Entonces, al no transmitirse ese mensaje de padres a hijos, a vida cuenta, que en la sociedad bubi, digamos que los conocimientos no se escriben, se transmiten de viva voz. Entonces, si falla el receptor o el emisor, pues el mensaje queda interrumpido. Entonces, digamos que nuestros padres abandonaron un poco el pueblo por irse a la gran ciudad. Y muchos de ellos incluso cruzaron el charco, se fueron a otro continente. Entonces, quizás ese es el nexo que se nos perdió, que nuestros abuelos no pudieron transmitir a nuestros padres toda esa información referente. Y es por ello que nuestra generación, muchos de nosotros, desconocemos. Nos falta esa información, con lo cual tampoco podremos transmitirla a nuestros hijos. Como buen entendido de la cultura bubi, que creo que eres, ¿podrías decirme, todas las tradiciones bubis son aplicadas igualmente, se realizan igualmente en todos los pueblos bubis, o hay diferencias destacables de un pueblo a otro? Hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias. Entonces, yo no he seguido muchas tradiciones bubis, me he incorporado quizás un poco tarde, pero he tenido la suerte de que me han contado algunas. Entonces, por lo que yo sé, si los bubis ni siquiera llegaron al unísono, a lo que es la isla, la isla de Eri, la isla de Bioko, o llámalo con el nombre que conozcas, me consta que hubo tres inmigraciones importantes, diferenciadas tanto en el lugar como en el tiempo. Y lo que no sabemos es si toda esa gente venían del mismo sitio, puesto que la forma de hablar de los bubis tampoco es igual, vayas al norte o vayas al sur. Es más, incluso estando en el mismo punto cardinal, en este caso en el norte, hay diferencia de pueblos. Está el caso de un pueblo en particular, que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el pueblo de Basuala. Es que el bubis de Basuala solamente se habla en Basuala, en Guinea Ecuatorial. No se habla en ningún otro punto. Entonces, pues, deja algo que pensar. Con lo cual, no creo yo que, de la misma forma que se celebre la fiesta de Niame en un pueblo, sea la misma que en otro. Tendrá similitudes, sí, pero no creo yo que sea la misma. De hecho, ni siquiera las fechas coinciden. Por ejemplo, el Bihem, en Basagato, es una fecha, que es el 1 de enero, y en Rebola, que es otro de mis pueblos, pues es otra fecha. En fin, en Niame, tres cuartos de lo mismo. Y así sucesivamente. Dije al principio de que habías crecido aquí y llevabas ahora 17 años que habías vuelto a Guinea. Y ahora te ves, por razones de salud, en España de nuevo. Son tres años ya. ¿Qué diferencia ves de lo que es España ahora a cuando nosotros crecíamos aquí en España, lo que hacíamos y estudiábamos? ¿Qué es la diferencia? ¿Te adaptas? ¿Te ha sido fácil poder adaptarte esos tres años? Sinceramente, le veo que España ha cambiado. No me preguntes en qué ha cambiado, no te lo sabría decir. Pero ha cambiado. Cuando yo vine, en aquel entonces, estaríamos hablando de 1981, la situación creo que no era la misma. Yo no me sentía aburrido, también eran otras circunstancias, ¿no? Yo era un chaval que tenía ganas de conocer mundo, de conocer gente. Entonces, pues... Pero sí, yo sí le noto que ha cambiado. No te sabía decir en qué. Pero se me ha vuelto como más aburrido. Aburrido. Más aburrido. Creo que esa puede ser la palabra a utilizar. Más aburrido. Antes, pues, era más ameno. Había menos gente. Cuando digo gente, no me refiero a la gente nativa de España. Me refiero a extranjeros. Menos guineanos en España. Éramos menos, pero quizás estábamos más unidos que ahora. Ahora somos muchos, pero cada uno anda por un lugar y prácticamente ni... Y eso que ahora tenemos, más fácil el comunicarnos. Entonces, entre las redes sociales y tal, que el teléfono ahora cuesta dos duros. Mientras que antes una llamada telefónica, pues, costaba bastante. De cara a nuestro bolsillo de aquel entonces, ¿no? Si miramos monetariamente, antes la llamada costaba un duro, cinco pesetas. Y ahora, pues, cuesta más de eso. Pero, en aquel entonces, esas cinco pesetas no las teníamos. Nos era difícil tenerla. Mientras que ahora con WhatsApp, pues, incluso es gratuito. Pero, sin embargo, se nota como que la gente está más alejada, más dispersa. Dijiste que lo encuentras más aburrido. Y también hemos dicho que hay más facilidades para que la gente tenga mejor comunicación. Pero estamos más dispersos. ¿A qué crees tú que es debido eso? ¿No será el precio a pagar por una vida mejor, a lo mejor, fuera de nuestros países? ¿Tú a qué la charlas eso? ¿O estamos más ocupados? No lo sé. No lo sé. Quizás porque todo el mundo tiene prisa por acantar sus objetivos. Y descuida la parte romántica de buscar al paisano, al primo, al amigo. Yo qué sé. No sé. El caso es que la gente ahora, todo el mundo está agobiado. Quizás porque en aquel entonces nosotros éramos pequeños y no teníamos en mente el tengo que pagar a fin de mes. Tengo que pagar, tengo que pagar. Mientras que ahora todo el mundo a fin de mes ya sabe que me toca pagar la casa, la luz, el teléfono, el agua, el gas. Quizás por ahí anden los tíos. El Barila, mi amigo que yo conozco, es una persona sencilla, amable, servicial, muy educado. Siempre buscando cómo pasarlo bien. ¿Qué te hace a ti feliz? ¿Qué es aquello que dirías, no puedo estar sin ello? A mí me hace ser feliz ver que la gente de mi entorno lo es. Cuando la gente de mi entorno es feliz, yo también soy feliz. ¿Tienes eso en Guinea? ¿La gente de tu entorno en Guinea son felices? Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que sí. De hecho, también me he planteado que quizás si no soy tan feliz aquí, es porque allí era muy feliz. Entonces, pues, puede ser esa también una de las consecuencias. ¡Guau! Esto es un... Yo lo veo como un pequeño enigma que es ahí en donde voy a ir con la siguiente pregunta. Hace pocos días, el primer ministro, Pascual, reunió a todos los jóvenes, o por lo menos una gran mayoría de algunos jóvenes guineanos. Se estaba hablando de cambios en el país e incluso dio sus ideas sobre lo que podía ser una orientación del futuro de los jóvenes guineanos. Y lo que me llamó la atención, porque como tú, que eres un profesional y te preparaste aquí, ese señor dice y sugiere de que ya no son necesarios los títulos académicos y que sí hay mucho trabajo en Guinea y espera que sea la juventud nuestra quien haga un trabajo, por lo cual yo te voy a preguntar, ¿tú crees que si en la preparación necesaria a estos jóvenes hay alguien que esté para reemplazarte en tu posición ahora mismo en Guinea? Bueno, yo he seguido no la entrevista en sí, no la reunión, pero sí me han llegado comentarios de sucesos de esa reunión. Este señor entiendo que ha dado su opinión, ha dicho lo que él piensa. Yo no soy quien para refutar lo que él haya dicho. Él ha dicho que no hace falta, yo respeto su opinión. A mí si me preguntan, yo pienso que todo es necesario en un país. A mí me enseñaron desde muy temprana edad de que en un país hace falta desde la titulación más alta hasta la titulación más baja. Podemos decir desde el licenciado médico hasta el barrendero. Incluso el señor que lleve el puspús, todos son necesarios porque todos son los que componen el país. Entonces, ¿qué es lo que él habrá querido decir? Pues no lo sé, ni me compete a mí intentar traducir sus palabras. Él las ha dicho y sabrá por qué lo ha dicho y yo lo he escuchado y punto. Y no entro ni a valorarlo, claro que yo puedo tener mi propia opinión. Si tuviera, digamos, estoy pensando de una manera hipotética. Con la preparación que tiene, si en Guinea se quedará sin trabajo, ¿creo que es posible que encontrará un trabajo en España? Lo pregunto porque la preparación nos dará un puesto de trabajo y un plato de comida, como lo dijo el señor Augusto Bolecchia. Bueno, vayamos donde vayamos, pero si nuestro lugar de origen o punto de desembocadura no venimos con una preparación, entonces tenemos menos posibilidades de poder encontrar esa preparación. Entonces yo diría que si la preparación es necesaria para Guinea, porque a lo mejor no crean puestos de trabajo, a lo mejor será necesario para, si algún día esos jóvenes quieren salir de Guinea, porque ahora mismo estás tú aquí, pero tú sabes que tú podías encontrar trabajo en España, claro está, si hubiera un mercado de trabajo, porque también en España hay mucho desempleo. Vamos a ver, Chus, yo sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo creo que en cualquier parte del mundo que yo me encontrara, yo podría encontrar un trabajo, sin lugar a dudas, eso vamos, ni lo dudo, en España, en Francia, en Estados Unidos, e incluso si me mandas a una isla desierta, creo que también encontraría trabajo. El caso es que no es el caso, no necesito trabajo, no estoy buscando trabajo en España, bueno, no es que no necesite, es que tampoco podría, puesto que mi condición de enfermo no me permitiría trabajar, ya que tengo que ir al hospital un día sí, un día no, un día sí, un día no, y cada vez que voy y vuelvo estoy tranquilamente seis horas en el hospital. Sería un poco difícil así encontrar un puesto de trabajo, pero si no tuviera yo que ir al hospital y todo eso y necesitara trabajo porque hubiese perdido mi trabajo en Guinea Ecuatorial, desde luego que en España, en China, en Rusia, en Estados Unidos, con los conocimientos que yo tengo, yo sí encontraría un empleo. Entonces, de eso estoy seguro, no me cabe la menor duda. Entonces, el señor Varela dice que es importante la preparación, la educación. Siempre, siempre, siempre es importante la educación, depende de tu educación. Tu educación te abrirá las puertas, nunca está de más el haber estudiado. Así es. Amigo Varela, ¿cómo están tus hijos? Darme una pausa que voy a poner luz, que me estoy quedando a oscuras. No quiero que mi encuadre salga mal por falta de iluminación. Nos quedan solo ocho minutos. Sí, no te preocupes, pero por lo menos no estarás a oscuras. Sigue hablándome mientras estás volviendo a tu silla. Bien, ya estoy de vuelta. Ponga mi encuadre, que evite el reflejo de la luz, que no se me acuse de no haber cuidado ese detalle para un profesional. Muy bien, muy bien. Tiene razón, tiene que mirar por su trabajo. Entonces, Varela, dime, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y dónde están todos tus hijos? Quiero conocerte un poquito más, amigo mío. Esa pregunta, esa pregunta es un poco así. ¿Por qué? Porque no sé cuántos hijos tengo. Sonará raro. Sonará raro. Yo le calculo que entre diez y quince, no lo sé exactamente. ¿Me quieres decir que el hombre guineano, aunque crezca, se eduque en Europa, siempre, siempre, a regresar, tomará las mismas sendas que lo toman aquellos que no han salido de Europa? No lo sé, no te puedo decir por boca de los demás. Es que diez o quince hijos, ¿significa que hay alguno ahí que no está siendo criado? No, 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 no. Significa que quizás, quizás, hay alguno que ni siquiera me lo han notificado. Que no te lo han dado. No me lo han notificado, no dado, notificado. Porque si yo sé que existe, obviamente, yo lucharé por tener acceso. Pero conoces nuestra sociedad, presumo que la conoces, puedes ser el padre de un niño y no saberlo. Y presumes bien, porque no conozco tan bien la sociedad guineana. Y son muchas cosas que se me escapan, pensando que a lo mejor con la evolución y del tiempo había cosas que habían cambiado. Por lo tanto, gracias por informarme. Nos vamos a Guinea. Nos vamos a Guinea. Nos vamos a Guinea porque he hecho de menos muchas cosas de Guinea y yo quisiera preguntarte. Tú llegas a Guinea mañana. Se soluciona tu problema de la salud. ¿Qué es lo primero que quieras hacer? Visitar a mi familia. Eso, bueno, estarán todos en el aeropuerto. Ya están ahí para recogerte. Todos están peleando por tus bolsas. Lo primero que quiere comer varila cuando llegue, ¿qué es? ¿La primera qué? Lo primero que quiere comer varila cuando llegue. Este día varila se llevaría a Nacracón, porque hay tantas cosas que quiere comer primero. Varila va a querer comer abalá, va a querer comer bucaú, va a querer... Hay tantas cosas que no voy a dar abasto. ¿Varila sabe cocinar? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué vio a Tibi le puede invitar a conversar con... de gastronomía guineana con una de nuestras compañeras? Vamos a ver, vamos a ver. Varila sabe cocinar, pero lamentablemente solo sabe preparar platos europeos. Varila, al no haberse criado en las artes culinarias en Guinea, pues creo que el único plato de nuestro típico que me atrevería a hacer es pepe sub o un bucaú. Más allá, pues lamentablemente el pepe sub. Varila sabe más que muchos. Eso está bien. No, varila sabe lo que sabe. Los otros también sabrán otras cosas que varila no tendrá ni idea. Varila, ¿qué importancia tiene el bubi de que hable su idioma? ¿Todos tus hijos hablan el bubi? Los que conoces, claro. Obviamente. No, lamentablemente todos mis hijos no hablan bubi. Yo siempre he dicho que el tema de la lengua, por eso se llama lengua materna, la madre suele ser quien más influencia tiene sobre esa lengua para con los hijos, puesto que es la que más tiempo pasa con los niños y, por regla general, es la que le suele hablar. El padre ve al niño cuando el niño está dormido y poco más, pero la madre cuando el niño llora, cuando le acuna, le canta una canción, le está bañando, normalmente le habla en su lengua materna y eso, pues el niño poco a poco lo va entendiendo. Y cuando ya es mayor, pues ya empieza a hablarlo, mientras que el padre solamente sabe decir al niño no molestes, no toques, en fin, ese tipo de cosas. Mis hijos, quiero decir con eso, que mis hijos, aquellos que su madre sabe hablar bubi, habla bubi. Aquellos que su madre no sabe hablar bubi, no habla bubi. Por más que yo intento enseñarles, tampoco estoy muy encima, en Guinea mis quehaceres diarios me restan bastante tiempo de estar con la familia. Estaba más tiempo en la oficina que en casa y entonces, pues, cuando llegas a casa, llegas cansado y lo primero que quieres es mesa y cama, prácticamente. Dijiste, desgraciadamente, tu trabajo te lleva mucho tiempo, por lo tal, te roba tiempo con tu familia. ¿Hay algo que cambiarías esta segunda vuelta atrás? Sí, quizás intentaría estar más tiempo con mi familia. Lo que pasa es que siempre he sido un enamorado de mi trabajo y entonces, pues, las horas se me iban sin darme cuenta, sin darme cuenta. Y como es un trabajo que también requiere mucha constancia, mucho tiempo, mucha perseverancia, pues, ese ha sido el motivo. Pero tendría un problema. Tendría un problema ahora si volviera porque no sé ni cómo lo haría. Pienso que al principio estaría con mi familia, pero al cabo del tiempo me entraría otra vez en el gusanillo y empezaría otra vez a tirarme horas y horas en la oficina. A pesar de que Barila ha estado entre la vida y la muerte, no sabe cómo pasaría, cómo reduciría su tiempo de trabajo para poder incluso darse un poquito más de calidad de vida, reducir su estrés. ¿Qué es tan importante de ese trabajo? Mentalmente me lo he discriminado, me lo he discriminado porque me he dado cuenta que me he perdido muchos episodios, sobre todo del crecer cotidiano de los niños, que de pronto lo ves bebé y de pronto cuando te das cuenta, hoy va, pero si ya es grande, te das cuenta que te has perdido parte de esa infancia. Pero tampoco he hecho de menos en no haber estado, porque sé que he estado haciendo otras cosas que hoy en día se ven los frutos y la gente está disfrutando de esos frutos. Entonces, digamos que hay un poco de equilibrio. ¿Ese comportamiento es típico en el hombre guineano o eso es por lo general en todos los hombres? El hecho de que se involucren más en sus trabajos que en el tiempo que pasan con los hijos, porque allí también excluyo a la madre. No lo sé, no te podría responder a esa pregunta. Sé que para mí es normal. Ahora, lo que yo ya no sé es lo que hacen los demás en su casa. Yo sé que para mí es normal. Yo no sé los demás en su casa si están, si no están. Porque cuando yo estoy, mis compañeros de trabajo los veo también ahí conmigo trabajando. Contigo. Entonces diría que... Cuando nos vamos a casa, cuando nos vamos a casa, yo no sé si ellos están en casa o yo me voy a mi casa. No sé si él va a su casa o si se va al bar o si... No te lo sé decir. Podría hablar de un par de amigos míos que sí sé que también les gusta estar en casa. A veces vienen... Y cuando vienen a mi casa vienen con su mujer. O sea, pero te hablaría de dos o tres personas puntuales. El resto no te sé decir. No te sé decir, sinceramente. ¿Qué es Barila antes? Le voy a dar a elegir a Barila. ¿Qué viene antes? ¿Barila el Bubi o Barila el guineano? Difícil, difícil. Creo que Barila el Bubi. Creo que Barila el Bubi. Porque entiendo que primero hay que quererse para que después poder querer a los demás. Entonces, creo que Barila el Bubi. Gracias, hermano. Te comprometo de nuevo para que me enseñes ese idioma para que yo pueda seguir diciendo shoes, la Bubi primero y luego todo Guinea Ecuatorial. Pero también quiero poder decirlo con orgullo como tú lo haces y lo has hecho aquí. Gracias por abrirte un poquito más a lo que es la audiencia de Area TV y quiero aprovechar para invitar a otros y decir, ustedes me han visto aquí con varios de mis amigos pero no me sobran amigos. Quiero seguir teniendo más tanto amigos como amigas. Por lo tanto, les invito a que si quieren estar aquí y tienen algo que contar que se pongan en contacto con Area TV y podamos sentar y charlar con Chusebaco. Muchísimas gracias. Espero verlas en el próximo Chusebaco. Señor Barila. Amigo mío, te mando un abrazo. ¿Y si me vas a tener que cocinar el Pepe Soup de pescado o de carne? Hombre, es solamente cambiar el ingrediente. El pescado le echas carne. Hombre, principalmente. ¿Cuál es el ingrediente principal que entra en el Pepe Soup? El Pepe. Picante. El Pepe. Ok. Aprobaste, aprobaste. ¿Y el bocao? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es la hoja para hacer el bocao? Ah, hombre, tuna U. ¿Cuál? Tuna U. Tuna U. A mí me gusta mucho el machéa. Bueno, pero yo prefiero tuna U. Según lo dirías en Pichi, sisa. Sisa. Vale. En Bubi, tuna U. Tuna U. Ok. Entonces, cuando nos veamos en Guinea, tú me vas a preparar tuna U. Y yo prometo fregar los platos y ponerlos, recogerlos. No te preocupes, hay lavaplatos. Estarás exenta de eso. Es solamente a disfrutar. No, no, pero sabes que en el proceso de fregar, de limpiar la cocina también es bonito. ¿Ah, Sí, sí. Bueno. Me gusta. Bueno, señor técnico, está teniendo problemas con la cámara. ¿Qué pasa aquí? Se me ha caído el teléfono. Se me ha caído el teléfono. Entonces, hay que darle una cámara grande, ¿no? Para que vea lo que está haciendo. No, se me ha caído el teléfono. Vale. Son las cosas del directo, diríamos. Cosas del directo, así es, así es. Pues de nuevo, te doy las gracias, amigo. Te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y que te restablezcas lo antes posible para que puedas volver a Guinea, puesto que Guinea, nuestro país necesita de gente como tú. Y la labor que estás haciendo es importante. Porque el tener la posibilidad de libertad de expresión, eso es muy importante. Y tu trabajo provee eso a los guineanos. Y también da una visión de lo que es Guinea Ecuatorial al resto del mundo. Entonces, gracias por tu servicio a la patria. Muchas gracias a ti por verlo así, de esta manera. Sí. Todos tenemos que poner nuestro agradito de arena, hasta aquel que no necesite ir a la universidad, según nuestro primer ministro, para recoger la basura. Así, cuando el señor ministro conduzca al alrededor de la ciudad, no le empañan los ojos de tanta suciedad. Por lo tanto, sí, está haciendo una buena labor. Vale, de acuerdo, lo tomaré como un cumplido. No es un cumplido, es la realidad. Realmente, todos tenemos una función y es importante que eso hagamos. De nuevo, muchas gracias, nos vamos y será en la próxima Choose Evacco en RTV. Que tengan una estupenda tarde y nos vemos próximamente. Un saludo. Un saludo a todos aquellos que me han visto. Un beso. Saludos a aquellos que me conocen y que me han visto. Ok, nos vemos. Despídete. Me estoy despidiendo, que saludos a aquellos que me conocen, a aquellos que me están viendo, a aquellos que me verán, a aquellos que me conocerán. Bueno, lo dicho. Los nuevos amigos. Eso está mejor, Los nuevos amigos. Los nuevos amigos, porque aquí queremos ser amigos, queremos crear la familia de RTV. Y para eso les invitamos a todos que se unan con nosotros en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Besos. Chao.